Yo me le pego, yo me lo entrego y lo paseo en la discoteca Yo me le pego, yo me lo entrego Yo me le pego, yo me lo entrego y 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 lo entrego Baby, dímelo, ¿verdad? Baby, dímelo, ¿verdad? Baby, dímelo, ¿verdad? Baby, dímelo, ¿verdad? ¡Babe, dime esta verdad! Relaja el suelo y bajen la suave Abre esa boca, mi Lo que quiero es que todas me comas ya Te traigo, se traigo, se traigo a ti Relájense tú y bañe a suave Fue por mi historia, me subiste a mi flow Fui que estaba sola, te quería viajar Y prender como descolar Los tiempos remodel Réjate y relajate 1, 2, 3 Réjate y relajate Fue por mi historia Fue por mi historia Fue por mi historia 1, 2, 3 Réjate y relajate Fue por mi historia 1, 2, 3, get up now Stop working 1, 2, 3, get up now Stop working Baila morena, baila morena, me veo pa' la tene, me veo pa' la tene Baila morena, baila morena, baila morena 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 Baila morena Baila morena, baila morena Baila morena Yeah, everybody Baila morena, baila morena Baby, somebody, youRobin my heart Baila morena, baila morena Baila morena Baila morena Oh, 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 oh ¡No, no, 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 wo-wo-wo-wo! ¡No, no, 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 wo-wo-wo-wo! No, 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 wow, 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 wow. No, 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 wow, 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 wow Gogo Engraje Gujon Gujon Gujue 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 Pónganse a bailar, cara de virga Pónganse a bailar, cara de virga Pónganse a bailar, cara de virga Ando manejando por las calles que me desaste Olviendo las naciones de América Pónganse a bailar, cara de virga Pónganse a bailar, cara de virga Ando manejando por las calles que me desaste Olviendo las naciones de América Pónganse a bailar, cara de virga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bailando clubes! 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?